La titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Aida Martínez Rebolledo, adelantó la posibilidad de que sea en los primeros días de septiembre de este año cuando se reabra al público el monumento histórico del siglo XVIII de la Casa Borda, donde se pretende albergar al Museo Nacional de la Platería de Taxco. Indicó que todo tiene que ver con la empresa contratada para la restauración y rehabilitación del recinto histórico, el cual fue dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Recordó que este recinto tuvo una inversión estatal de más de 9 millones de pesos para su atención y recuperación de un edificio que es ícono en la ciudad de Taxco. Y qué bueno, Casa Borda tuvo una importante inversión económica. Estamos solamente esperando que se empate los tiempos de la empresa, los tiempos de la señora gobernadora, porque pretendemos que ella esté, así mismo como del señor presidente municipal, Mario Figueroa. Y bueno, pues ya revisando las tres agendas, yo creo que ya estaríamos en posibilidades de... Es importante, es un tema que se tocó ayer con la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, que pues ya está listo el inmueble, se va a expedir el decreto de creación del Museo de la Plata. Entonces eso también está ya listo, simplemente para poder cuadrar las fechas. Entonces esperemos que sea lo más pronto posible. Además adelantó que en la reunión que tuvo con Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura Federal, se acordó que se va a expedir el decreto de creación del Museo Nacional de Plata de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!